Aquel momento en mi corazón, el silencio se desmoronó Incluso hasta llegué a gritar, buscando recuerdos del pasado Y la oscuridad, a mi visión dubló sin alguna razón ¿Qué podré hacer? Voy a crecer en un mundo sin color En aquel momento yo, me busqué insaciablemente Pero tú nunca llegaste a mí, y yo tuve que seguir Aun si tengo que vivir así, con soledad dentro de mí La noche vendrá, la noche vendrá, yo salgo la luz Tengo deseos de poder vivir, en un mundo de puro color Con personas que en verdad, su corazón tenga sentimiento Tienes un color, en tu interior nació, que nunca se perdió Y una vez veo poder, pintar un nuevo amanecer Tienes un color, en tu interior nació, que nunca se perdió